La Plaza General San Martín Bienvenido a los triunfadores de Coquín 1972 Con el número 3, título Chaya de los Pobres Cantan las voces de ahora La Plaza General San Martín De tanto mirar sin verte me duele tu ausencia mi tierra de sol Y cuando canto la chaya me voy sin camino, me quedo como Por eso para el carnaval solito me voy a chumar Mi copa pero de coplas, mi copo de gritos, yo reiré si ya Calla de Dios con que inespera Con una vida para cantar Con tu destino aloja y carnaval Sube tu fuego en el polmaguerán Sube tu fuego en el polmaguerán Cuando la chaya me voy sin aroma de albahaca de un tiempo mejor A detrás se enferme la copla más linda y chango cantó Y entonces pa' ir a grabar con todo el rey de chumar Con la pelo de coplas, mi potro de gritos, yo reiré si ya Y entonces pa' ir a grabar con tu destino aloja y carnaval Sube tu fuego en el polmaguerán Chaya de Dios con que inespera Gracias, gracias 50 años ¿Quién iba a creer? Si pareciera que lo estoy viendo al maestro Waldo Belloso Con todos sus músicos aquí en aquel enero del 72 Waldo Belloso Y al inolvidable, jamás olvidado Productor de las voces El jamás olvidado Chanis Chauti Ahí comenzó la cosa ¿Qué íbamos a pensar? Que estemos a los 50 años Te traicionan los sentimientos Si me pareciera verla mi madre Agitando el pañuelo del triunfo Ahí en la platea Esa platea Ese pañuelo Ahí me tira Una poesía Una poesía Julio Espinosa Dice Julio Espinosa De ese pañuelo de mi madre No sé Si en tu pañuelo Mujer Mi llanto de hombre Ha de caber Cuántos llantos que caben En el pañuelo de una mujer Pañuelo Decíle en tus cuatro puntas Que el sur y el norte te duelen Que si al naciente la amabas La amarás Hasta el poniente Si Si miras Los largos Caminos Por donde mi triste Huella Se fue Verás Que manchó Sus flores Con sangre Viva Mi padecer Verás Verás Que manchó Sus flores Con sangre Viva Mi padecer Si escuchas Tu Y Se guitarra En ella Dormida Te soñarás Tu nombre Será Pañuelo Sobre la Zamba Ella Se va Tu nombre Será Un pañuelo Sobre la Zamba Ella Se va Se va Andando Andando Niña Un día Mis ojos Te ven Pasar El Llamo Te va A Llamo Te va En los Sederos Florecerá El Llamo Te va A Llamo Te va En los Sederos Florecerá Mi voz y la tuya perdida se van al olvido por el taller Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena y tu lento recuerdo porque no me quiere se quiere ya Mi pena le da sus penas y tus recuerdos su sombra Mi pena le da sus penas y tu recuerdo su sombra Si andando, andando niña un día mis ojos te ven pasar Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi pena como un payuelo llorar en la zamba su atardecer Mi compadre Ucucha Él nos está guiando con el cura Monguillot Fíjense que él ya nos mandó una nueva voz Para que este árbol viejo, esta madera de tiempo Sigamos cantando un rato más Se llama él Nicolás Verón Admirador de Luco Y le queremos cantar lo nuevo Las nuevas canciones que intentamos todavía hacer Las voces Una canción que se llama Volver a Salta Vuelvo a descubrirte Salta Pesan los años que pasan Paso a paso en mi retorno majestuosa Que agilanta Mis hombros cargan la calle Donde Changuito jugaba Con un toro de inocencia Y el amor de una abatuada A veces como ahora Vestida de nostalgia Mi estirpe lleva esta marca Después de andar los caminos Mi sereno Mi sereno volverá a saltar Mi sereno volverá a saltar Mi sereno volverá a saltar Casi sin tener regreso Casi sin tener regreso Entra salta en mi garganta Me alucina Me alucina su hermosura Tan sencilla Y todo abarca Música Penetro en tu pecho verde Para sentirme montaña Soy azúcar Soy azúcar Soy tabaco Pertenezco a sus entrañas Música A veces como ahora Vestida de nostalgia Estirpe lleva esta marca Después de andar los caminos Se debo volver a saltar Se debo volver a saltar Se debo volver a saltar Mónico Sarabia El doctor Autor de la seriana Salta llena de poetas Si parece que nos siguen Nos siguen mandando letras Chacarera Para los ambiciosos del dinero ¿Para qué quiero la plata? Chacarera ¿Para pagarle a quién me decís? ¡Vamos! ¿Para qué quiero tus ojos? Si no me puedo mirar ¿Para qué quiero mis brazos? Si no te puedo abrazar ¿Para qué me mutilen? Prefiero ir en mis miembros al mar ¿Para qué quiero mis labios? Si no te puedo besar ¿Para qué quiero mi boca? Si no te puedo nombrar ¿Para qué quiero la plata? Sí, la vida me hay faltar Cuando mi vida se acabe Toda mi plata y sobrará El día El día que a mí me lleven Camino del cementerio Aunque vaya envuelto en oro No tendré No tendré Para el regreso Y escuchar las palmas Como en aquel Como en aquel Enero Enero Del setenta y dos ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¿Para qué quiero mi casa? Si en ella no hace que habita Hasta la vida y en el amor Como cualquier animal ¿Para qué quiero un caballo? Si no te puedo llevar Mi poncho para qué quiero Si no te puedo caminar Para qué quiero garganta Si no te puedo caminar Mi lengua para qué quiero Si ya no te puedo hablar Para qué quiero la plata Si la vida me falta Cuando mi vida se acabe Toda mi plata y sobra ¡Un grito salteño! Y cantaba la gente Y todos emocionados Pero era nuevita y la zamba Junto con la chaya Todavía pensábamos las voces Que iba a tener tanta trascendencia La zamba que estaba al otro lado Del disco de la chaya La de los 50 años Y como han pasado 50 años Como quisiéramos escuchar De parte de ustedes Que la canten fuerte A esta zambita salteña Si la van a cantar ¡Vamos Mocho! ¡Vamos Mocho! En tus negritas Mi talenita Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Se esconden todita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Se esconden todita Se esconden todita Mi talenita Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna Ya no hay ni sueño Volvete a ver Los venganar con la luna Hablando de los cerdos Yo estoy cerca 15 días ¡Vamos Mocho! Después, transformation Añoro tu pelo tan negro y sedoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso No vuelvas recuerdo que es muy penoso, que es muy penoso Y tu pollerita baila en mil lugares Que vuelan pañuelos en los carnavales, los carnavales Que vuelan pañuelos en los carnavales, los carnavales ¡Achalai! ¡Achalai! El sueño es volvete a ver ¡Pero la... ¡Achalai! ¡Achalai! ¡El sueño es el sueño! ¡Bravo! ¡Pero no iré a buscar, venita, venita, en mi querer! ¡Bravo! 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 cantando así, como hay salva, siendo soleteando, el cielo pasa, naciendo promesas. Anchicharra, violín de verano, cantando el cielo en el cielo serén, a la suerte del sol de los llanos, anunciando en el campo su muerte. ¡Vamos a la violencia! Cuando vuelva mi vida a la tierra, como vuelve la tuya entregaré, que el retorno seré nuevamente, mariposa de cortas y cielos, sobre el que el que madura a tu cama, a la orgullo y a dulzura del poco, que la loca dará si madura, un consuelo pa' mi sin sabor. ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En alto los aplausos de esta plaza, que de pie los reconoce, les agradece y los abraza. 50 años. Las voces de Orán, esta noche con nosotros. Y me parece, René, Federico, Nico, me parece que esta plaza está pidiendo... Le pedimos otra con un fuerte aplauso de todos ustedes. Las voces de Orán. ¡Gracias! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la bodega! ¡Viva! ¡Viva el Horacio, que le gustaba el agua turbia! ¡Viva! ¡Viva mi compadre, el chango nieto! ¡Viva! Y esta bodega, Valle del Cóndor, chiquitita, recién empieza. Pero dice, ¿cómo van a cumplir 50 años? Y no hay ningún sponsor, no son sponsor, es una familia que hace este vino, Valle del Cóndor, de nuestra capital, de la provincia, allá en Moldes, provincia de Salta. Trago contento, lindo trago, para el buen debut, de Nicolás Verón, me gustó el cantor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valle del Cóndor, por tantos amigos, por Palmer, que está en España, Ramón Navarro, que son los dueños de la Chaya, pero nos vamos al vino! ¡Salud! ¿Qué le faltaba al difunto? ¡Salud! ¡Salud! ¡Ándemos todos! ¡Una segunda! ¡Primerista! ¡Gracias! 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 El valle mío, soy voz y el flor Por todo tu cielo, al cantar mi canción Que le brota tu cielo, repito un bombo en mi corazón Bajo tu cielo estaré, salta una de mis hermosas Y yo, el valle mío, soy voz y el flor Y yo, el valle mío, soy voz y el flor Y sentir en el aire, a lo más que al mar, al calmar Las flores de mi jardín, tan hermosas no son Cómo eres tú, mi dueña, dulce salveña de mi ilusión Si pudiera volar, como en tus besos sal Y cantar en tu red, en una noche primavera Con tus cielos, bajo tu cielo estaré, salta una de mis hermosas Y sentir en el aire, a lo más que al mar, al calmar Todo el paisaje de su provincia poblándoles la garganta A estos entrañables cantores de las voces de Orán Y ustedes celebrándolos esta noche aquí, en la última luna de este Cosquín 2022 Que se lleven en el corazón ese aplauso bonito de todos ustedes Para darles las gracias por tantos años de entrega festivalera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video